Cuando hablamos de los Latin Grammy, no podríamos dejar de resaltar los momentos memorables que se han quedado grabados en nuestra mente a lo largo de estos más de 10 años, de una de las premiaciones más importantes y que reconoce el esfuerzo y talento de nuestros artistas latinos. Afortunadamente para unos y no tanto para otros, estos momentos que recordaremos no tiene nada que ver con la música, sino con hechos sucedidos durante esta gala que es transmitida totalmente en vivo. Esta gran vitrina ha sido utilizada por los artistas para expresar su posición política o incluso para protestar en contra de las diferencias raciales. Tal es el caso de las agrupaciones mexicanas, Los Tigres del Norte y Maná, que interpretaron la canción Somos Más Americanos. Dicha presentación terminó con un letrero que cubría gran parte del escenario, donde decía latinos unidos no voten por racistas, levantando así sus voces en contra del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Otro artista que decidió aprovechar los minutos de su discurso para protestar fue René, que en ese entonces era integrante del grupo Calle 13, grupo con mayor cantidad de premios Grammy Latino. Este artista puertorriqueño dirigió su ataque a las personas que estaban detrás de la payola según su discurso después de recibir su premio en el 2011 a Mejor Disco. Residente no corrió con tan buena suerte, ya que la organización cortó su discurso de manera atropellada y envió a la siguiente presentación. Los osos o errores en este tipo de premiaciones no pueden faltar. Ya sea por nervios, fallas técnicas u otros imprevistos han dejado mal parados a más de una celebridad. Tal es el caso de la agrupación musical Divicio en la última premiación del 2016. Andrés Ceballos, integrante de esta banda, protagonizó uno de los momentos más bochornosos. Ellos entregarían el premio a Mejor Álbum Pop Tradicional. Al nombrar al ganador que fue Juan Gabriel, y al ver que no subía nadie a recibir el premio, dijeron que la organización se lo haría llegar. Pero ¡oh sorpresa! Ellos desconocían que el divo de Juárez había fallecido. Pero sin duda, un beso fue el protagonista de una de las mayores polémicas, el beso entre J.Lo y Marc Anthony. Después de una interpretación magistral del tema de Pimpinela, donde se dejó entrever la química que sigue existiendo entre estos dos grandes artistas y que culminó con un emotivo mensaje de la diva del Bronx a su expareja Marc Anthony. En definitiva, este es el beso más famoso y polémico de la historia de los Latin Grammy.